Netflix quiere encontrar su filón de oro definitivo con las adaptaciones de Live Action y tras el exitazo de One Piece, ahora lo busca con Avatar la leyenda de Anne Hey que tal, aquí te traemos un top 15 de curiosidades de esta nueva serie que pinta muy bueno Esto es topcísimo, aquí hablamos de series y películas Yo soy Adrián y ya sin más charla empecemos con el video Esta sería la segunda adaptación de Live Action de Avatar puesto que la primera fue en el 2010 titulada El último guerrero La película fue muy mal recibida A pesar de contar con un director muy importante en ese momento en la industria y es que hablamos de la mente maestra detrás del sexto sentido y el protegido esto no fue suficiente Entre tantos errores de esta adaptación tenemos al más grande que fue haber utilizado a actores blancos para todos los personajes heroicos esto fue un insulto para las culturas que la inspiraron y también impidió que la película se sintiera auténtica Además de atravesar los eventos a una alta velocidad esto terminó por matar los planes de continuarla como una triología La versión de Netflix es tipo serie y evita este problema al elegir actores asiáticos, americanos e indígenas para sus papeles principales La serie contó con los creadores originales del anime Avatar de Lazar Bender por un tiempo Así como lo oyes, cuando la serie se anunció por primera vez en 2018 Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko, los creadores originales fueron los productores y showrunners de la adaptación de Netflix Los dos no participaron en la adaptación cinematográfica de 2010 por lo que los fanáticos estaban emocionados de tener finalmente una serie Avatar de acción real con los creadores originales al mando Desafortunadamente las cosas no siempre salen según lo planeado Y en 2020 Mike y Brian abandonaron el proyecto ¿Las razones? Pues Michael explica que ellos fueron contratados en 2018 como productores ejecutivos y showrunners con el fin de honrar su visión de este recuento y apoyar en la creación de la serie Pero se dieron cuenta que no podían controlar la dirección creativa de la serie Mientras que Brian explica que se sentía en un ambiente muy negativo y falta de apoyo No fue una decisión que tomaron a la ligera y no fue fácil pero sí fue necesaria para su felicidad e integridad creativa Otro aspecto interesante del remake de Netflix es que modificó algunas de las subtramas de la serie original El nuevo showrunner Albert King reconoce que todavía queda mucho de los creadores originales en la serie a pesar de que abandonaron el proyecto y la cataloga como un remix y no como un cover La trama principal es la misma del viaje de Aang para convertirse en un avatar completamente realizado pero además al mismo tiempo dieron más espacio para desarrollar el elenco y las tramas secundarias que podrían haber sido descartadas en el original Al fin y al cabo la estructura es diferente ya que pasa de ser 20 episodios de 20 minutos a 8 episodios de una hora además el cambio de la acción real Los ajustes menores significan que los fanáticos que conocen los detalles de la narrativa original tendrán nuevas historias para involucrarlos De protagonista tenemos al pequeño Gordon Cormier que actualmente tiene 14 años pero que al realizar la serie tenía 12 justo lo que tendría realmente su personaje Nacido en Canadá pero de ascendencia filipina con una pequeña carrera cinematográfica ya lo habíamos visto en The Stand Como Joy ese sería su primer gran papel protagónico y como si fuera poco el icónico avatar Los productores cuentan que no podían de pensar en Gordon después de su audición inicial ya que sentían que se parecía mucho a Aang Gordon además admite que no estaba muy familiarizado con la serie antes de presentarse al casting pero que luego vio la serie animada más de 26 veces catalogándola como su serie favorita Además Cormier se relaciona con su personaje de la forma más sana posible dice que lo que tienen en común es que ambos suelen ser muy felices El reparto principal asistió a un campamento de entrenamiento de 6 semanas para realizar las acrobacias de la serie Por suerte Dallas Liu e Ian Owsley que interpretan a Zuko y Soka respectivamente ya eran artistas marciales pero todos los demás actores tuvieron que aprender varios estilos durante ese mes y medio de entrenamiento Digamos que para cada elemento que son 4 le enseñaron una técnica diferente de artes marciales La técnica más utilizada fue el wushu que consiste en una serie de movimientos semejante a la de los animales pero además les enseñaron Bawa para el aire, movimientos circulares, suaves, coordinados y fluidos Tai Chi para el agua, que suele ser el movimiento suave con técnicas de respiración, concentración mental y relajación Kung Fu Shaolin para el fuego, más relacionado al ataque, la defensa y la lucha Y Hong Ga para la tierra que suelen ser movimientos fuertes y firmes en el golpeo tanto en manos, pies y brazos Los decorados y los diseños de vestuario del programa demuestran ser extremadamente cercanos a los escenarios de la serie original Esto debería aumentar el sentimiento general de autenticidad y conducir a una experiencia más satisfactoria para los fans del programa de Nickelodeon Pero además de eso el maquillaje es clave en este tipo de producciones Kormir tenía que afeitarse todas las mañanas y en el momento de proceso de la aplicación de la flecha era muy parecido a ser un tatuaje de gema pero con más material médico Pero evidentemente no era el único que tenía que afeitarse la cabeza a diario Así como la cicatriz de la quemadura de Zuko que tardaba más de dos horas para pegárselo en su cara Sus efectos especiales fueron clave con la producción y lo hicieron a lo grande Ya que utilizaban la misma tecnología en efectos especiales del super éxito de Disney Plus y Star Wars de Mandalorian Se asoció con el estudio de efectos visuales y producción virtual Pizza Mundo Para crear un enorme plato virtual en Vancouver de más de 7000 metros cuadrados de espacio y más de 3000 paneles LED Que permitieran a los directores proyectar efectos especiales en tiempo real frente a la cámara Combinando así múltiples entornos para una narración inmersiva Esta tecnología ayudaba fácilmente de pasar del polo sur a las montañas, a puertos tropicales, a barcos en alta mar Y a veces todo esto se daba en la misma semana y sin mucho esfuerzo Probablemente una de las de mayor cantidad de entornos que se ha hecho en una serie dentro de un presupuesto y en un calendario televisivo Para ser más específicos, Pizza Mundo construyó unos 26 preparados diferentes con casi 100 escenarios distintivos Por ejemplo, el reino de las aguas del norte es un solo lugar, pero pasa por varios estados a lo largo de la primera temporada Hay una versión previa al ataque, otra en la que el reino está destruido al 40% y otra al 90% No todo es digital, por supuesto Con accesorios físicos por todo el set para ayudar a los actores a interactuar con ellos Uno de los ejemplos más notables es el bisonte del cielo favorito de todos, APA Para las escenas en las que Ant, Sokka y Katara vuelan por el mundo, hay un mini plato con un aparejo gigante de APA justo en el centro Esto permitía al reparto subirse a la criatura y gritar JEEP JEEP y sumergirse de verdad en el mundo Y les ayuda a conceptualizar lo grande que es APA Ya que para el diseño de APA hubo un estudio complejo Ya que si observa bien en la serie animada, el tamaño de APA varía a lo largo de los episodios Es que también tuvieron que usar gafas de realidad virtual y analizar los diferentes modelos y tamaños de APA Hasta llegar con el tamaño indicado con el que todos estuvieron de acuerdo Sin duda alguna, uno de los mayores retos de esta producción era encontrar su casting ¿Por qué? Porque tenían que encontrar un reparto en su mayoría muy jóvenes Buscaban ser lo más fiel posibles en este aspecto ya que estaban hablando de una de las series animadas más queridas de todos los tiempos Y que por lo general los fans suelen ser muy protectores y crueles si te equivocas en algo Así que en el viaje de Anne tenemos a el dúo de hermanos Sokka y Katara interpretados por Oshly y Kia Wenteo Ian Oshly es mejor conocido por papeles en series de televisión como 13 Reasons Why Él creció con la serie y lo que más le gusta de su personaje eran esos elementos cómicos Mientras que Kia Wenteo y Otarbell, quien ha tenido pocos trabajos en pantalla Uno de esos fue en Annie with an E Revela que veremos a una Katara llena de inseguridades y trauma Ella también tenía la misma edad que su personaje al empezar la producción, 14 años Esta serie explora más la relación de ambos hermanos Cuenta que para lograr sus papeles tenían que convertirlo en un drama serializado de Netflix No podía ser solo para niños, sino también interpretaciones más adultas y maduras para atraer a los grandes fans Además se omite el sexismo de Sokka hacia su hermana como en la serie animada La idea de que Sokka piensa que Katara es prácticamente incapaz solo porque es una niña En la acción real nada de esto está presente Uno de los personajes en el cual se profundiza evidentemente es en Zuko Los productores necesitaban saber más sobre el trasfondo de él y por qué hace lo que hace Situarlo en el contexto de su dinámica familiar y cómo encaja con su padre y su hermana Incluso vemos ese duelo de fuego entre Zuko y Osai que le hizo esa famosa cicatriz El encargado de darle vida a este personaje es Dallas Liu Un joven actor emergente hizo su cameo en Tekken del 2010 Desde entonces apareció en Bose, en CCI Cyber, Shang-Chi y otras producciones cinematográficas Entre el elenco principal tiene el currículo más completo De acuerdo a su preparación mantuvo sus pensamientos en el libro 1 y basar su personalidad en básicamente capturar a la bata Además de recibir consejos de Dante Bosco quien le había dado vida a la serie animada y quien además obtuvo inspiración Pero finalmente siente que su interpretación tiene su sello de autenticidad Hablando otro poco de los efectos especiales y en específico de las técnicas de los personajes con los elementos La producción buscó darle un toque diferente a cada uno con sus técnicas Por ejemplo que todas las técnicas de fuego parecieran técnicas de fuego Pero que el de Airok fuera diferente al de Zuko Que fuera ligeramente diferente al de Osai y que fuera también diferente al de Azula También explican que intentaron diferenciarlos con el diseño de sonido Así que si escuchas con mucha atención cuando Airok usa sus técnicas oirás un sonido de dragón debajo de todos esos sonidos Y bueno todo bien hasta ahí pero lo más difícil fue trabajar con la física del agua Ya que cuando alguien se moja se espera ver esa cantidad de humedad Se espera ver cómo se desplaza por la escena al momento de recibir golpes de agua y que luciera completamente real En definitiva eso fue lo que supuso un verdadero reto Si bien fue decepcionante que el compositor original de The Last Airbender Jeremy Zuckerman no trabajara en la serie La llegada de Takeshi Furuwaka proporcionó un fuerte rayo de esperanza para la música del remake Furuwaka tiene experiencia en la creación de partituras basadas en bandas sonoras icónicas Como lo hizo con Star Wars The Clone Wars Además que la serie recicla música original de la serie pero con una nueva orquestación Puede que no sea tan bueno como tener el compositor original Que creó una banda sonora increíble para la película animada de Avatar The Last Airbender Pero es difícil imaginar que el programa encuentre un mejor reemplazo que Furuwaka La serie está repleta de diferencias a la serie animada y eso era de esperarse Pero curiosamente tiene pequeñas y grandes diferencias Como cuando Ann simplemente observa a Katara practicar su habilidad con el agua En la serie animada ella realmente le enseña a Ann sus habilidades Otras diferencias medianamente grandes como el túnel secreto del episodio 3 Katara y Sokka intentan atravesar el paso de montaña a través de un túnel secreto Y encuentran una criatura temible que parece responder bien a los sentimientos de amor En el anime el túnel se conoce como la cueva de los dos amantes En este túnel no solo se encuentran numerosas estatuas Sino también una gran cantidad de criaturas en lugar de solo una Algunas otras diferencias relacionadas a la inclusión y exclusión es sobre la princesa Zula Pues ahora aparece en la totalidad de los 8 episodios en lugar de sus fugaces apariciones en el anime Mientras que Top la favorita de los fanáticos ha sido omitida hasta ahora Y es que en gran parte debido al hecho de que su hogar Foggy Swamp aún no ha sido presentado Pero también encontramos grandes diferencias como la eliminación del cometa de Sozin en la serie de acción real Como muchos fanáticos sabrán, Anne tiene que aprender a ser el avatar en un periodo determinado Porque el cometa antes mencionado se dirige a hacer volar el mundo en pedazos No solo se elimina en el cometa sino que apenas se menciona en absoluto Al final el explosivo final de Avatar de Lazar Binder alinea más o menos la serie de Netflix con la original Con Shao y sus fuerzas derrotadas, Zuko y el tío Airo escapan en la derrota y se reagrupan por el momento con la ayuda de sus amigos Anne finalmente acepta que puede dejar atrás su pasado y todos los errores que cometió Sin embargo en este momento de introspección llega demasiado pronto Cuando nos damos cuenta que el señor del fuego, Ozai, finalmente ha dejado que Azula se suelte la correa Y juntos la nación del fuego está preparada para causar todo tipo de problemas en el futuro No hay garantía de que la serie de acción real reciba una segunda temporada en este momento Pero todas las piezas están en su lugar para una adaptación bastante fiel del libro 2, Tierra Por otro lado el mundo de Avatar está creciendo a pasos agigantados Ya que Avatar Studios que fue fundada por los creadores originales están trabajando en más películas y programas de televisión ambientadas en este universo Previstas para el 2025 se están haciendo 3 películas Una de protagonista por Anne, otra por Zuko y la otra de Kyoshi Y se dice que será una versión ya adulta Esto es algo que le beneficiaría a ambas partes ya que puede generar más y nuevos intereses sobre este universo También ayuda a mantener fresco la mente de los fanáticos entre las esperas de las entregas Teniendo en cuenta el tiempo que conlleva hacer una producción así Y es que las críticas no se han hecho esperar Pero afortunadamente la mayoría son positivas Algunos ya la catalogan como un reloj sólido que se sostiene por sí solo Otros dicen que el elenco ha funcionado muy bien Lo cierto es que se le ha hecho una justicia increíble al antiguo proyecto animado Esta serie me atrapó desde el episodio 1 Las imágenes son extraordinarias El vestuario, el maquillaje y todo en general eleva a la serie Y Gordon Cormier es una revelación A pesar de ser una historia más lineal que el anime Se entiende el hecho de crear nuevas historias Porque se está trasladando literalmente algo de 2D a 3D Y eso significa dimensionar la historia Llevarla a nuevos lugares Rellenar algunos huecos los cuales nos parecieron completamente acertados Y bueno chicos eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Cuéntame en los comentarios que fue lo que más te gustó de esta nueva adaptación Quisiera hacer una mención especial de Dallas Luke que fue literal fuego Si el video ha sido de tu agrado regánalos un like, suscríbete Recuerda que esto es una forma de apoyarnos Esto es Topsísimo y hasta un próximo video de Curitiba